¡Suscríbete al canal! Carlos R. Estrepo, Comuna 11, invitados para que lo visiten, para que lo conozcan y se suman a todas estas iniciativas culturales que hay en esta comuna de nuestra ciudad. Jorge, como usted me puso a hablar a mí primero, le dejo la responsabilidad de presentar a la invitada. La responsabilidad, eso es un problema, porque yo no sé qué decir. Ahí le dejo esa tarea. Uno podría decir, señoras y señores, Beatriz Pérez, Beatriz, adelante. Empiece a hablar. No, es que es una mujer impresionante de la Comuna 11. Esa Comuna 11 que es tan grande, del barrio Laureles específicamente, hoy acompañándonos aquí en Carlos R. Estrepo. Es que no sé, Juliana, no sé cómo presentarla. Vea, es artista plástica. Empresaria. Abuela. Tiene programa de televisión, abuela, madre, esposa. Estudia. Estudia, dos carreras. No. Beatriz, presentate vos, porque es que yo no sé, yo no sé cómo más, pero estoy en serio. Es un honor poder tenerla Beatriz, porque lo que hace es maravilloso. Además que tiene hoy en nuestro programa algo muy lindo que contar de esa red de mujeres que viene trabajando desde el arte y la cultura aquí. Y además, me gusta muchísimo tener a, ya le estoy diciendo, Beatriz, porque tuvimos tiempo de hablar 45 minutos antes de esa entrevista. Comadrearon de lo lindo. No hemos terminado, pero sí nos gusta mucho cuando hablamos de mujer a mujer y encontramos a una mujer que quiere ayudar a las otras a empoderarse. Así que es un gusto, Beatriz, que nos acompañes hoy en Tu Cuádra Me Cuadra, por una razón muy bonita, pero tenemos mucho más para que nos contes. Así que bienvenida a Tu Cuádra Me Cuadra. ¿Cómo estás? Ay, gracias, Juliana. Buenos días. Bueno, aquí feliz de estar con ustedes, compartiendo este espacio y este espectáculo de parque. Yo no había venido por aquí. Maravilloso, ¿cierto? Es que ¿con qué tiempo? ¿Con qué tiempo? Uno acostándose a las tres y media de la mañana con los bailos a un parque. Ese es mi horario, de seis a tres y media. Pero bueno, hacemos cosas productivas, no perdemos el tiempo. Y la verdad que, como le decía Juliana ahorita, que ella me decía que si yo descansaba. Yo le digo que sí descanso porque hay proyectos que yo hago en el día que son tan satisfactorios que yo me acuesto antes tranquila porque los hice y me acuesto feliz. Es más, creo que en este momento está descansando. Sí. Yo creo que le estamos quitando mucho tiempo porque de verdad... Estoy descansando. De todas esas labores, Beatriz, que ahorita mencionábamos, que te ayudan a enriquecer y que te hacen muy feliz, está esa de las artes plásticas. Sí. Que es una parte que siempre te ha acompañado muchísimo y de la cual vamos a hablar. Y vale la pena, Jorge, te meto en esa parte de la conversación. Lo hago, Beatriz, con mucho cariño y mucho respeto. Beatriz hace cuatro años tuvo una pérdida que la alejó un poquito de pintar de esta parte que la acompaña y que está con ella muy ligada. Pero por fortuna esta pandemia la trajo de vuelta. Pero, Juliana, hay que decirlo, yo creo que se puede decir sin penas y sin tapujos. Beatriz perdió a su esposo y en medio de toda esa gran actividad que mantiene, asumió los negocios que dejó su esposo. O sea, que también tomó los negocios ajenos, se apropió de ellos y retomó eso que usted dice, esa parte plástica que en ella es espectacular. Sí, mira, hoy estamos aquí porque esta pandemia me llegó, me acercó a la Red de Mujeres Artistas de Medellín, a la cual de verdad me dio como una gran felicidad estar ella porque me ha aportado muchísimo. La Red de Mujeres Artistas de Medellín existe hace 12 años, son artistas plásticos, son poetas, son escritores, son cantantes, son bailarines. Ahorita se dice Red de Mujeres, pero también hay hombres, sí, porque esa unión y ese dúo perfecto tiene que estar juntos siempre. La Red de Mujeres Artistas hizo una convocatoria en medio de la pandemia en construir una máscara, se llama Máscaras con Historia. Entonces yo me inscribí a hacer mi Máscara con Historia. Entonces cuando uno empieza a bocetear y empieza a hacer qué es lo que ha sido mi vida en esta pandemia y empieza uno a mirar que estoy con mis hijos, porque uno de las empresas lo alejan totalmente de la familia, lo que he compartido con mis hijos, lo que he compartido con mis nietas que nacieron. Volví a pintar que hacía muchos años no cogía una espátula. Yo pinto desde que tengo memoria 4, 5, 6 años, he pintado toda mi vida, he sido artista plástica, pero dejé muchos años y más cuando mi esposo se murió, ahí sí que olvidé, porque uno entra en una especie de depresión, aunque uno no lo quiere aceptar, uno la lleva por dentro, ¿cierto? Uno es para adelante con las cosas. Eso como que no se supera, se aprende a vivir con eso. Sí, se aprende a vivir con eso, pero uno el dolorcito lo lleva por dentro. Entonces ese dolorcito hay que superarlo con otras cosas. Entonces yo hice mi Máscara. Eso Beatriz, ahí la vamos a mostrar, es hermosa. Esta es la Máscara, si me sostienes aquí. Claro que sí, Beatriz, yo te voy poniendo aquí para que la expliques. Para que vean, esta es mi Máscara. Maravillosa, además. Esta es mi Máscara. Ahí la estamos viendo y ya, Beatriz, vale la pena que antes de que sigamos con todo el cuento, que narremos cada uno de esos elementos, porque cuando le dicen a Beatriz que esa es la Máscara. Si quiere, Beatriz, yo le tengo para que usted vaya explicando y señalando. Sí, señor, muy bien. Bueno, entonces, ¿esta Máscara qué es? Cuando uno empieza a bocetear y entonces a sentir la vida de uno, ya uno empieza a hacer los elementos. Los elementos, primero, es un arlequín. Yo viví muchos años fuera y en un país donde los arlequines eran espectaculares desde su vestimenta y perfecta. Me enamoré de los arlequines, por eso la hice tipo arlequín. Entonces, tiene una parte del arlequín, que es la pintura, que esto significa que volví a pintar, que la pandemia me devolvió la pintura. Tiene otra parte, que es la música. Vamos mostrándolo, si quiere, Beatriz, a esta cámara. Mire, tiene unas notas musicales ahí que la decoran. Tiene unas notas musicales que lo decoran, porque yo soy de algo de familia artística. Mi tío era compositor, mis hermanos se tocaron siempre instrumentos. Mi mamá siempre le gustó la música y ahorita yo ando muy metido en la música. Yo estudio arpa, tengo muchos amigos artistas y de repente los manejo a veces. Entonces, tengo aquí, representé como la música que va dentro de mí. Aquí representé la familia porque era importante para mí. Aquí estaba un corazón de mamá, un corazón de hijo de la hija de mi hijo, mi hija y la hija de mi hijo. Entonces, como la familia agrupada y sentir la familia nuevamente, porque a veces uno se mete en las empresas y yo ni sabe uno dónde están los hijos. Entonces, volver a retomar como ese entorno familiar y esa fuerza. Tus hijas y tus nietas ahí representadas. Mis hijas y mis nietas. Esto aquí representa como el diseño de modas, que yo siempre hice mi ropa, la pintaba, la transformaba. Entonces, y decidí estudiar en la universidad diseño de modas porque la hacían virtual y me era muy fácil, pues, como desde la casa y en plena pandemia, hacer el diseño de modas. Esa, todo lo pinté brillante porque, pues, que lo que brilla es lo que uno va haciendo con satisfacción y se va realizando. Entonces, para mí todo brilla como oro porque todo lo que hago, yo no dejo nada empezado, todo lo termino y todo me sale bien. Entonces, esa satisfacción que es como de oro, como de brillante. Esta es una máscara que yo hice sobre mi cara, con yeso y con cositas y la hice sobre mi cara. Esto tiene un sol aquí y una luna porque día y noche nosotros estamos en sol de todo lo que a nosotros nos llena. Entonces, esta fue mi representación de la máscara con todo lo que en ese entorno de cuarentena yo estaba viviendo. Estabas sintiendo, además. Sí, de todo. Bueno, fue lo poco. La verdad que hubiera querido, la iba a hacer mucho más, mucho más implementos que tengo, pero hasta aquí llegó mi máscara. ¿Cuánto tiempo tardó la construcción, la creación y cada detalle en esa máscara? Bueno, la verdad que lo que más me costó fue identificar los elementos porque ponerme a pensar realmente. ¿Qué quería involucrar? Eso, no, solamente aceptar de que yo era, yo pintaba y que no pintaba y que volvía a pintar, era como ese miedo de yo escribir en la pintura. Entonces, como relatar esos detalles fue lo que me demoró porque la máscara en sí la hice en dos días. ¿Con terminación completo? No, en dos días, sí, en dos días terminé. Bueno, además porque se le facilita a Jorge ella con su estudio y con lo que la apasiona es fácil, pero mire que lo difícil era ir a cada uno de sus recuerdos, a cada una de esas cosas que seguramente estaba sintiendo con un poco de esa nostalgia que ella llevaba por dentro para poderlo plasmar en la máscara. No puede ser, Juliana, Beatriz me dirá, sino que sea como un ejercicio de catarsis, de empezar a reencontrarse y exteriorizar de esta manera. De hecho, la máscara se llama el reencuentro del yo, porque yo me reencontré en esta máscara, porque yo a partir de esta, de que me reencontré con la pintura nuevamente y acepté que es que yo soy artista plástica y tengo que pintar. No sabes la cantidad de proyectos hermosos que he hecho para otra gente, que vendí uno y entonces se me llamó y me pidió dos, que es esa hermosura y he hecho de verdad cosas maravillosas. Yo digo que la, yo nunca estudié pintura y yo digo que la pintura viene con uno. Yo tengo compañeras de la Universidad de Diseño Gráfico que me escriben y me dicen, ¿tú cómo haces para hacerle la sombra a esos pantalones que parecen de verdad? Y yo les digo, mira, eso es algo, eso es algo natural, porque yo voy pintando un pantalón y yo veo la sombra y por ahí voy pintando. Yo veo unos ojos y yo sé dónde tengo que pintar, porque yo lo voy viendo en el lienzo, entonces yo pinto lo que veo. Eso es algo que, no sé, viene con uno y es algo natural de uno, no sé. Beatriz, otra cosa muy importante y ahorita, ahorita lo decías, después de haber tenido ese reencuentro, de ese amigo conmigo, se viene algo muy importante también y es cómo ayudo para que otras personas también brillen. No solamente el trabajo que hago conmigo, sino que a través de todo este trabajo, ayudo a que de pronto otras mujeres se puedan también empoderar. ¿Cómo ha sido ese trabajo de estar cerca de otras personas y ayudar a que esas otras personas también puedan encontrar su oficio en la vida? Pues mira, yo tengo un proyecto de emprendimiento que lo hice precisamente para ayudar a otros emprendimientos. Tengo algunas personas, amigas, hijas de amigas conocidas. Yo trabajo en el sector cosmético y tienen algunos emprendimientos. Nos hemos acercado, hemos conversado y yo les he ayudado a montar su emprendimiento, ¿cierto? Desde el momento en que ellas entiendan cómo hacerlo, cómo lo deben expresar y cómo lo deben hacer, y desde el compromiso con ellas mismas de que ellas tienen que ser personas, tienen que ser como personas, pues trabajar en el ser de ellas, que eso sea lo que los alimente a ellas y que no lo hacen por conseguir plata, ¿cierto? Primero que lo sientas y que eso es lo que tú quieres ser y eso es lo que a ti te va a llenar. Desde ese momento, si eso es lo que tú quieres, desde ese momento yo le empiezo a ayudar, porque si tú no tienes esa pasión y ese amor por lo que tú vas a hacer, no vale la pena que hagas nada. Es verdad. Cierto, entonces desde ese momento empezamos a hacer el proyecto, a hacerlo, y los patrocinamos desde el momento que hacemos los primeros productos, para que, para que, o sea, es como ayudarles a que no se les, a que se les cumplan ese sueño. Ya si ella no es capaz de seguirlo porque no tiene tiempo, porque no, no quiso seguir su emprendimiento, ya es problema de ellas, pero yo hasta que les patrocino los primeros productos, que los saquen para que su emprendimiento, su sueño se le cumpla, hasta ahí es mi satisfacción.